Muy buenas noches, ¿qué tal? Aquí arranca Redacción Deportes, todo el repaso a lo que nos espera a lo largo de todo el fin de semana. En cuanto a deporte se refiere, que no es poco, empezamos por el fútbol, faltan poco menos de 24 horas para que arranque el segundo asalto entre el Atlético Astorga y el Algeciras Club de Fútbol. Los albirrojos partieron ayer a las 11 de la noche y ya se encuentran en tierras maragatas, llegaron esta mañana. Han entrenado allí, en el pueblecito de al lado, y mañana pisarán por primera vez el césped de la Era Gudina, será justo en el calentamiento de ese gran choque. Guti, después de mucho tiempo, tiene a todos sus hombres a su disposición y todos llegan con ganas y a por todas. Es muy ilusionado, la gente está con muchísimas ganas de pasar de ronda, de venir aquí a Cicira y pensando ya que en el lunes tendremos otro sorteo y tenemos que demostrarlo en el campo. Así llegan los albirrojos a tierras maragatas. El 1-0 de José María Inextremis en el nuevo mirador hace que los de Guti lleguen con ventaja al partido de vuelta. Pero, eso sí, aún quedan 90 minutos de lucha. 90 minutos en los que la orden es clara, ir a por la victoria, no echarse atrás. Tendrán que arriesgar, tendrán que salir a buscar el partido. Nosotros tenemos que salir a buscar un gol que sea el que cierre la eliminatoria. Yo creo que podemos plantearle un partido allí que sea complicado para ellos, en los que les cueste hacer el fútbol que ellos hacen y nosotros aprovechar las virtudes que tenemos. Sí, hemos visto el partido el otro día y hemos corregido bastantes fallos que tuvimos a la hora de defenderle. Errores corregidos y motivación al máximo. Así llegan a la era agudina. Ahora toca volver a hablar sobre el terreno de juego. Un campo que se ha convertido en un fortín para los maragatos. Allí han conseguido 14 victorias en 19 partidos de liga jugados en casa. Aunque los resultados no han sido tan buenos en las últimas jornadas. En los últimos cinco partidos en casa han perdido tres. Realmente tampoco últimamente en casa estaban teniendo tantos buenos resultados. Quizás fuera de casa donde ellos estaban mostrándose más superiores. También incluso ellos comentaban aquí que el campo nuestro les beneficiaba por su tipo de fútbol. El sábado tendrán factor campo en contra. La era agudina será una olla a presión para los albirrojos. Pero ellos llegan más que preparados y lejos de asustarles, los motiva. Sabemos que allí va a haber mucha gente de ellos y que la gente va a apretar mucho. Pero quizás eso nos motiva todavía un poco más a la hora de paso a la eliminatoria. Guti cuenta con toda la plantilla a su disposición. Cristian Reyes ya cumplió el partido de sanción tras ver la roja en Castilleja. Iván preparado para volver a pisar el terreno de juego. En principio no hay ningún problema para que Iván esté dentro del grupo. Y bueno, ya veremos, dependiendo también del ritmo que lleve, si es necesario que empiece de principio o que salga de banquillo. Pero bueno, que si entre los 16 seguro que va a estar ya. Así llegan los albirrojos a la final de mañana. A las seis de la tarde comenzará el choque en el que se decidirá quién continúa soñando con el ascenso. Si el Astorga o el Algeciras Club de Fútbol. Pues así llegan los de David Gutiérrez Guti. Pero seguimos profundizando un poquito más en esa rueda de prensa. Los albirrojos solo quieren pensar en el partido de mañana. Pero la convocatoria de Pablo Gannett con la selección de Guinea Ecuatorial hace mirar un poquito más allá. Y estamos viendo esa convocatoria. Estará con el combinado de Guinea la eliminatoria para la Copa de África 2019. Se enfrentarán a Senegal el próximo 10 de junio. ¿Qué sucede con esa fecha? Además hay que añadir que hay partido avistoso el fin de semana, este próximo de los días 3 y 4 de junio. Y es que el problema vendría con que las fechas coinciden con los partidos de la segunda eliminatoria en el camino hacia la segunda B. Gannett podría disputar el partido de Idal del 3-4 de junio con el Algeciras. Podrían llegar ahí a un acuerdo con la selección. Pero lo que no se podrá perder con su selección será el partido del 10 de junio. Es decir, la vuelta baja sensible en ese caso para los de David Guti y Red Guti. Aunque el técnico albirrojo, como siempre, suele sacar el lado positivo. Es un partido oficial y es obligado que esté con el equipo siempre que vaya convocado. Y bueno, pues si pasamos a la siguiente se perdería eso. Pero bueno, si se pierde ese partido es buena señal. Es decir que hemos pasado de ronda y que estaríamos jugando la siguiente fase de ascenso. Le tomó el relevo a Guti, al técnico, uno de los jugadores veteranos, Mané. Uno, como decimos, de los hombres experimentados. Nos habló un poquito en consonancia al mensaje junto con el técnico y con el resto de los compañeros con los que hemos podido ir hablando a lo largo de la semana. Y es que es cierto que los albirrojos llegan con 1-0 en el marcador a su favor. Pero que aún quedan 90 minutos y que ahí puede pasar cualquier cosa. Y más cuando juegas fuera de casa. Pero ellos tienen confianza, tienen muy clarito lo que tienen que hacer mañana en la era agudina. Y los veteranos se han encargado de darle algún consejillo que otro a los más jóvenes. Escuchamos lo que nos contaba ayer Mané en esa sala de prensa. Mané, al igual que el técnico albirrojo y el resto de sus compañeros, lo tiene claro. La victoria 1-0 en el marcador los beneficia, pero aún no hay nada hecho. Tienen que pelear otros 90 minutos para asegurarse el pase a la segunda eliminatoria en el camino a la segunda B. El equipo tiene que salir mentalizado en que no podemos encajar gol, como si fuera el partido 0-0. Y tenemos que luchar y sufrir sobre todo al máximo porque estos partidos son de mucha lucha y mucha intensidad. El Astorga dejó buenas sensaciones en el nuevo mirador. Sabe salir muy bien a la contra y creó ocasiones de gol. Mañana tendrá el factor campo a su favor. Los albirrojos juegan a 900 kilómetros de casa. Y eso a veces no es fácil. Y más si te juegas tanto. Por eso los veteranos del vestuario aconsejan a los más jóvenes cómo afrontar el partido. Sobre todo tranquilidad y calma. Estos partidos son así. Son partidos de mucha intensidad, de mucha presión. Ahora se van a encontrar con los campos más llenos, la gente más encima. Yo creo que estos partidos le vienen bien a ellos sobre todo para coger experiencia y para que sepan lo que es realmente un partido de fútbol. Y mucha calma sobre todo. Y mucha cabeza fría porque es fundamental a la hora de jugar estos partidos. Además, los de Guti tienen algo a su favor. El buen ambiente que se respira en el vestuario. Al menos así lo ve Mané. Esta semana ha habido mucha intensidad entrenando también. Y bueno, yo creo que el equipo siempre ha demostrado que es un equipo. Y ahora más que nunca. Y yo creo que eso es fundamental de cara a conseguir el objetivo. Los albirrojos ya están en Tierras Maragatas. Llegaron esta mañana después de estar viajando toda la noche. Ya solo queda que mañana a las 6 de la tarde de comienzo el segundo asalto. Pues después de esa rueda de prensa y del entrenamiento. El equipo partió hacia Astorga. El viaje arrancó a las 11 de la mañana. Y como hemos dicho han llegado en torno a las 9 de... No, estaba programado a las 9 y han llegado un poquito antes. En torno a las 7. Justo antes de irse, antes del entrenamiento. Les pedimos a los capitanes que se pusiesen delante del micrófono de esta casa. Para dedicarle un mensaje a la afición. Y esto es lo que dijeron. De parte de toda la plantilla, los capitanes, os queremos decir que vamos a defenderos a muerte en Astorga. Que vamos a reventar al increíble Hur. Y que vamos a pasar de eliminatoria. Con dos cojones. Vamos, Algeciras. Finalmente los albirrojos tendrán el apoyo de esa afición a la que mandaban el mensaje en la era agudina mañana. En sala de prensa, antes de saber si realmente se iba a poner ese autobús en marcha o no. Porque es que hasta ayer por la tarde no se supo con certeza de que se iba a producir la excursión de la bufanda albirroja. Se mostraba el técnico albirrojo comprensivo ante la idea de que quizás no se realizase esa excursión. Y esto era lo que decía. Le brindaremos el partido a la afición, estén allí o no estén. Nosotros vamos con la intención de hacer un partido lo más serio posible. De que la gente se sienta orgullosa del equipo. Igual que yo creo que se sintió el otro día después de acabar el partido. Y es que hasta ayer por la noche como decimos no se confirmó que se realizaría la excursión de la peña en la bufanda. Su presidente Martín Gil, ahí estamos viendo, emitía un comunicado en redes sociales en el que confirmaba ese autobús para el que hoy se han puesto en concurso las cuatro entradas que quedaban libres, las cuatro plazas. Se ha conseguido así con el apoyo de asociaciones y empresas que el Algeciras Club de Fútbol cuente con su afición en el área agudina, en el segundo choque, un choque decisivo. Y además a esto hay que sumar los desplazamientos de algunos aficionados en sus coches particulares. Cerramos con esto la carpeta del fútbol. Lunes sabremos el resultado y abrimos la carpeta polideportiva porque son muchísimas las citas que nos esperan este fin de semana. En balonmano la liga se acabó y además con un sabor muy dulce el ascenso a la primera nacional del Colomer Dental. Pero la competición no se detiene. El equipo femenino del balonmano playa algecireño está en Gaeta, Italia, disputando las finales del Tour Europeo de Balonmano Playa, el EBT. Hoy han ganado el primer partido frente al Contesanera 2-1 y estamos pendientes de lo que sucede en el segundo frente al equipo griego. Mañana se disputará la segunda jornada en la que las algecireñas se enfrentan a otros dos encuentros. Y mientras, los dos equipos infantiles, el masculino y el femenino del Ciudad de Algeciras, están en la fase sectorial del Campeonato de España en el grupo F. El conjunto masculino ha caído derrotado en su primer encuentro 35-23. Mañana se enfrentará al Prado Marianistas y el domingo al Barcelona Laza B. Aún no se conoce el resultado del equipo femenino en esta primera jornada, que mañana se las verá con el Torrevieja. Y en la última jornada con el Leganés, los dos primeros de cada grupo pasaran a los cruces en el camino a la final. Dos grandes citas sin duda en las que está inmerso el balonmano algecireño. Y vamos con el atletismo. Y es que son muchas citas las que hay este fin de semana calzándonos las zapatillas de corre. Se celebran tres campeonatos de Andalucía y en todos habrá representación algecireña. Y atención, aquí viene el dato importante, con opción a medalla. Mañana sábado Isla Cristina Huelva será el escenario del Campeonato de Andalucía de Pruebas Combinadas. Amplia representación de los clubes de la ciudad. Eva Collado competirá en el heptatlón con el objetivo de estar en la lucha por las medallas. También estarán en la cita buscando colgarse un metal al cuello. Alba Martínez, Jaime Mayor, Rodrigo Hernández y Pablo Mayor. Y también mañana Carmona será la sede del Campeonato de Andalucía al Aire Libre Juvenil. Gran representación algecireña de nuevo en esta cita. Muchos de ellos estarán luchando por conseguir la medalla. Y el domingo Campeonato de Andalucía de Marcha en Pista. Estarán en Tierras Granadinas Adriana Leiva en los 5 kilómetros y Antonio Azín en los 10. La marchadora del Bahía intentará mejorar su marca personal y ocupar uno de los cajones del podio. Tiempo también para la natación. Este fin de semana se celebra la vigésimo primera edición del trofeo Villa de Mairena del Aljarafe Open Internacional Tres Culturas. Se celebrará durante las jornadas de sábado, mañana y el domingo. El escenario, el pabellón Cavaleri. Hasta tierra sevillana se desplazarán 13 nadadores del club natación Algeciras. Allí lucharán por realizar la mejor actuación posible, mejorar sus marcas y traerse algún que otro metal colgado al cuello. Y no nos movemos de la piscina porque en Waterpolo la temporada va llegando a su final. El único equipo que queda en competición es el Alevín A. Mañana estará luchando por las medallas en el Campeonato de Andalucía. El equipo se desplaza hasta Jerez, sede de la fase final. Por delante dos días intensos de competición que decidirá quién se proclama campeón de Andalucía. El primer rival para los de Ramón Rosel será el anfitrión en natación Jerez. El resto de enfrentamientos irán formando según los resultados de esa primera ronda. No será fácil y eso lo saben estos jóvenes del club, pero los algecireños llegan con muchas ganas y con mucha ilusión. Y ojalá les pongan la guindita al pastel de la temporada. Y seguimos con los deportes de agua porque Alejandro López, monitor y regatista del Club Náutico de Algeciras, participa el fin de semana en la Defi Wind 2017. Esta es la 17ª edición de la cita. Reúne a 1.400 windsurfistas durante cuatro días en condiciones extremas de viento. Hay programadas seis vangas de 40 kilómetros cada una. El año pasado Alejandro finalizó en el puesto 440, un puesto meritorio y es que sufrió muchísimas roturas de material. Parece que esta vez la meteorología no va a acompañar y el viento va a ser el ausente en esta cita, aunque las pruebas de hoy y del domingo parece ser que se realizarán con normalidad. Y mañana los más pequeños del club compiten en la Liga Interclubes del Estrecho de la Clase Optimist. Organiza el Real Club Náutico de la línea y el Club Náutico de Algeciras desplaza nada más y nada menos que a 16 regatistas. Y antes de irnos, un último apunte. Mañana se celebra la clausura de la Copa Diputación de Fútbol. Apunte, porque estos serán los horarios. A las 9 y media se celebrarán los partidos en los anexos de la Menacha y a las 9 y media se realizará la entrega de premios en el Estadio Nuevo Mirador. La cita ha reunido a más de mil futbolistas, a más de mil deportistas de 26 escuelas diferentes de fútbol de toda la provincia. Nosotros nos marchamos con esto, pero recuerden que el lunes volveremos con toda la resaca del fin de semana, con todos los resultados y que ahora si quieren saber más sobre esa previa de entre el Atlético Astorga y el Algeciras Club de Fútbol, tienen una cita con libre directo. Muchísimas gracias y que pasen muy buen fin de semana.